hola qué tal muchas gracias por seguirnos una vez más este es el camino que queríamos hacer cuatro horas aproximadamente y esto es lo que hicimos como veis pone interseal porque fue donde donde dormimos y aquí lo veis en marcha rápida en el parking donde estábamos tenía también baños bueno baños toalets y y estábamos en un extremo del lago que vais a ver a continuación pero tranquilos no lo vais a ver a esta velocidad lo vais a ver como toca porque es un lago demasiado bonito para correr es un lago para disfrutar de su encanto muchas gracias a todos ah ah un bucólico paisajes y pero sí en la caso de detrás por lo íntimo lado Mira qué algas, qué hielos hay ahí. No, no tiene mucha profundidad, claro. No parece, pero no sabemos si todo es así. Sí, tiene mucha alga y bueno, igual en el centro. No, igual no tiene mucha profundidad. Llevan patines, cosas de patines y tal, pero no hay demasiada cosa. Son las carquitas aquellas. Son las carquitas aquellas, pero se ve muy poco profundo. Ya por lo que ponía queda tres veces más grandes. Por eso meten este tipo de cosas, que si te caes, más o menos no te va a pasar nada. Aquí prácticamente no te vas a ahogar, como dices. Me da mucha pena, no se debe haber hecho el recorrido ayer hasta el Conexí, en San Bartolomé. ¿Hasta el otro laguito? Hasta el otro laguito. Bueno, este sería como este. Claro, pero... Sí, 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 sí. Pero bueno, ahora vamos a ver como tres o cuatro lagos en la hora. Mira, mira, aquí ya hay más profundo. Ya se ve más profundo, sí. O más oscuro, por lo menos. Qué bonito, eh. Aliento así. Qué bonito. Aliento así. Qué bonito. ¡Guau! Troncos metidos que van hasta el fondo y no hay nada. Mira que aguas, tan transparentes. ¿No se ven con la cámara? Con la cámara sí se ven, eh. Con la foto deben de verse. Este es el barrio. El bosque de Sauga. Este es el bosque de Sauga. Club Intersea 45 minutos. Y aquí tenemos una caída provocada por el humano. Salida del lago. Se llena de esposa. Una casita de gnomos, eh. La cañería que ha llenado el barril de agua. Ha llenado el barril de agua, es verdad. A tope, eh. Se va recogiendo agua. La casita de gnomos, eh. Un superval. Es que increíble. Es un tema bonito. Una perspectiva increíble del lago. El transparente que está. El agua. La limpia que está. Y aquí la señorita está pensando. ¿Qué estará maquinando? Oink. . Han buscado rincones súper glamurosos para querer. Landschaft Mala, otro pintor de aquí, Carl Bornmann, en 1787. Había menos vegetación que ahora. 1850. Of Mala, Hans, Hans, 1876, de la Academia de Viena. Era un asiduo, un asiduo visitante del Ramsau y del Intersea. Es increíble el Intersea. Y a mí me tocó una vez letriñas, o sea que con eso te lo digo tú. Mec, mec, mec. Mec, mec, mec. Hola, mec. Hola, mec. Mec, mec. Estos son los finales. Y se ve que hay alguna comidita para él. Mec, mec, mec. Mec, mec. Hola, mec. Hola, mec. Hola, mec. Hola. Mec. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 un lago parecido, un lago de montaña, pero fíjate qué bajada tiene eso, madre mía, qué recta, además, es una pista súper negra, igual baja, ¿no? Bueno, pues, esta maravilla de helado. No, ya podemos ver, das Willens y Moog. ¡Hostia, ya no hay un pichote! que es que te gusta no, 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 no no, no, no al lado también a 5 minutos del lago hasta la caballita para el refugio de caminantes esta cabaña es la que decían lo que tardaban las cosas en desaparecer de la naturaleza cuando las tiramos en un momento determinado si cae un chuzo de punta o está nevando a tope también te sirve de refugio si aquí decían lo que se tardaban de descomponer no, saludo de youtube ¿cómo se llamaban los youtubers que decían? no sé, los que estuvieron mirando destino al mundo, ¿no? que les hemos fotocopiado esta excursión destino al mundo ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿qué banco más guapo? mira ¿qué banco más guapo? no sé, los que se llama? ¡Suscríbete al canal!